El Edén Cabañas y Camping Esta cabaña está con cuatro cabañas, a nuestras espaldas podemos ver que está la cabaña estilo pirámide, que es la cabaña más nueva que tenemos ahorita. Es una cabaña para dos personas y es para aquellos que buscan un descanso en una arquitectura diferente. Y esta es la cabaña semirústica que es para cuatro personas que venimos en plan de amigos y queremos pasarla bien y en contacto total con la naturaleza. Esta es una cabaña perfecta para esa idea. Tenemos una cabaña rústica que es la favorita de todos nuestros clientes, es la que más piden porque es para pareja, entonces les encanta la ubicación de esa cabaña, está cerca de la glorieta, el clima espectacular, entonces es una de las cabañas favoritas de nuestros clientes. Y por último tenemos la cabaña moderna que es la cabaña familiar, es la cabaña más completa que tenemos, es para los que no quieren dejar la comodidad de sus casas pero siempre quieren tener como que un contacto con la naturaleza, entonces esa opción es para ese tipo de personas. Nosotros tenemos el equipo Y también pueden traer sus tiendas de acampar, esa es una opción para aquellos amantes de lo más extremo, más rústico, pero igual la van a pasar increíble porque tienen acceso a la glorieta, a la barbacoa, hay seguridad 24-7, entonces es espectacular. Experiencia de acampar en el Edén es inolvidable, así que visiten. Sus cabañas están alejadas, recuerda que Edén Cabañas y Camping cuentan con su protocolo de bioseguridad. Aquí se respira aire puro, escuchas el canto de los pájaros y puedes realizar también tus eventos sociales en el área de jardín o en la glorieta. Pues los que vienen acá mínimo saber a poder manejar una moto, tal vez están acostumbrados a manejar en carretera, pero este deporte necesita un poco más de habilidad porque nos metemos en calles malas, bueno, barrancas a veces, y mínimo saber manejar moto. Si las personas que vienen no están acostumbradas al enduro, porque es un deporte extremo, les damos una ruta por calle buena, bueno, buena, mala, no tan mala. Pero si la persona ya ha andado en enduro, ya sabe lo que es, entonces, pues, nos vamos a meter a los lugares feos. Aquí proporcionamos equipo de protección, lo que es el casco, las botas, como pueden ver acá, ya está equipado para salir. Y vamos a dos lagunas, acá a Paneca, dos lagunas. Y se pone más bonito en el invierno, hoy ya viene el verano, igual hay rutas buenas para salir, pero es muy entretenido, la verdad. El edén, cabañas y camping, aparte de ofrecerte alojamiento, también te brinda otras opciones, como son los tours. Uno de ellos es el tour a las siete cascadas. Las siete cascadas están ubicadas en la ciudad de Hoyúa, en la ruta de las flores. Como encargado del tour, se le da transporte desde las cabañas hasta la ciudad de Hoyúa. Y el encargado de la caminata es un guía del área local, por lo que te decimos que es un trip súper seguro. Aparte de eso, este trip es fascinante para los amantes de la naturaleza, ya que durante la caminata pueden pasar por zonas de cafetales, zonas boscosas. Una de las razones para que visites cabañas y camping el edén, es que ofrecemos el tour a la Laguna Verde. Una de sus principales atracciones es la caminata que se hace desde Apaneca hasta llegar a la laguna. Y qué bien si lo puedes hacer a caballo. Este tour dura cinco horas, de las cuales cuatro son del recorrido y una es para que puedas disfrutar del acogedor ambiente de la Laguna Verde. Acá tenemos a Sarita, que es la encargada del tour. Lo que nosotros hacemos es ambientalizar a la persona que ha querido hacer este recorrido. Nosotros hacemos como un preensayo de cómo se maneja el caballo, cómo ellos lo pueden dominar, cómo ellos pueden comenzar a hacerlo caminar, agarrar confianza con el caballo, hacer uno solo. La persona y el animal, entonces ambientalizamos a la persona que ha querido hacer el recorrido. Luego, ya estando en el animal, nosotros le explicamos cómo poder frenarlos, sostenerlos generalmente, porque es la palabra que nosotros usamos. El Edén cuenta con un clima agradable, ya que estamos ubicados en la Ruta de las Flores y somos privilegiados en tener un clima todo el año espectacular. Para fin de año es la mejor época, ya que se vienen los vientos ricos de diciembre y todo eso. El Edén tiene la costumbre de ser un lugar acogedor, familiar. También hacemos eventos, pero nos caracterizamos más por eso, por el concepto familiar y disfrutar de la naturaleza. ¿Por qué no te atreves a vivir una experiencia única, diferente, con emociones, con descubrir rutas turísticas del municipio de Apaneca? Edén Cabañas y Camping nos ofrece esto y mucho más. Atrévete a descubrirlo. Atrévete a descubrirlo.